Corría el año 1921 cuando Frederick Grant descubrió la insulina. Gracias a este hallazgo, dio vida a más de 382 millones de personas que padecen diabetes a nivel mundial. Por este motivo, cada 14 de noviembre, día de su natalicio, se conmemora el Día Internacional de la Diabetes. La IDF y las Federaciones de Diabéticos Mundiales decidieron que el Día Mundial de la Diabetes fuera el día de la persona que salvó la vida de muchas personas. Porque la diabetes tipo 1, sabéis que sería mortal si no hubiera insulina. Y entonces, bueno, pues este señor dice que hizo la vida en una botella y efectivamente así fue. Según los últimos estudios del Sistema Nacional de Salud, el 14% de la población de la Comunidad Valenciana sufre diabetes, pero hay un alto porcentaje que desconoce que la padece. Uno de los riesgos mayores que hay hoy en día es que hay un 47% de personas que desconocen, que tienen diabetes ya diagnosticada. Para dar a conocer a la población la importancia que tiene la prevención, el Hospital La Plana de Vila Real realiza campañas de concienciación sobre la diabetes y fomento de la vida saludable. Primero que nada hay un test que estamos pasando aquí, que se llama el test de fingis, que tú, por ejemplo, vas contestando a unas preguntitas y dependiendo de la cifra que te sale, si te sale más de 14, quiere decir que el riesgo de tener una diabetes en un futuro es mucho más alto que una persona que le salen 6. El año pasado tuve ciento y pico, me la regulé y la tenía bien después y ahora llevaba otra vez una temporada con que me notaba los síntomas. Es algo muy interesante ya que pueden conocer cómo están los valores de glucemia de la población y así ir a poder hacer prevención. Yo creo que la prevención juega un papel bastante importante en lo que es nuestra carrera y este tipo de jornadas nos ayuda a conocer un poco más la enfermedad y ya no solo a nosotros, sino también a los que a lo mejor puedan pasar por aquí y tengan curiosidad y preguntar. Mi padre era diabético, pero a mí me ha salido todo bien, me ha salido todo de maravilla. La diabetes, uno de los grandes desafíos del siglo XXI, que se puede reducir con una correcta educación y hábitos de vida saludable. Una dieta equilibrada es la base y aparte una miqueta de ejercicio, no es hacer horas y horas en el gimnasio, simplemente caminar 20-30 minutos al día, sobra. Hay otro estudio muy reciente hecho en Inglaterra que dice que los niños que no desayunan, que eso es hoy en día muy habitual, estos niños tienen más propensión a tener una diabetes tipo 2 en un futuro. Y efectivamente eso es verdad, porque en mi consulta cuando yo vienen diabéticos, gente con diabetes tipo 2 mayor, tú les preguntas qué toman por la mañana y a lo mejor en toda la mañana se toman un cortado. Una enfermedad cuyo futuro pasa por nuestras manos.